Ni toda la fama ni todo el dinero han logrado que estos famosos calmen sus instintos animales y es que aunque suene muy mal la comparación, estos famosos le han hecho mucho daño a otras personas y todo por su prepotencia. En shows te presentamos una lista de famosos que actuaron de manera irresponsable e impulsiva y ahora sufren las consecuencias en el plano profesional y personal, pues ya no quieren trabajar con ellos, sus compañeros y productores o van perdiendo fans y lo peor que muchos han perdido hasta su libertad y todo por no saber comportarse. Empezamos con nuestra lista, Eduardo Yañez. Seguramente te acuerdas de él por los escándalos que ha protagonizado, como es bien conocido este rudo actor, cuando se meten con su familia les sale la furia, pero se le olvida que es una figura pública y resulta que responder amablemente no es su don. Pues desafortunadamente en plena alfombra roja en 2017, Paco Fuentes, un reportero del Gordo y la Flaca, le realizó preguntas que lo incomodaron sobre su hijo, con quien no se hablaba, y el actor respondió utilizando toda la fuerza de su puño. Ante esta situación, el reportero lo demandó en la corte de Los Ángeles, pero como le exigía mucho dinero, Yañez optó por llegar a un acuerdo económico por fuera, después de dos años de estar batallando. Aunque Eduardo sigue siendo muy tajante acerca de su vida privada ante los medios, pues como lo expresa en Twitter, dice que no está a la venta. No es el único caso de escándalo con el que se le ha relacionado, pues se dice que también tuvo episodios de malos tratos con su expareja Francesca Cruz. Esto lo comentó su hijo mediante redes sociales, ya que decía que le molestaba, como ante las cámaras, Eduardo Yañez parecía ser el salvador y defensor, pero que en la vida real no era así en su hogar. En entrevista con Aurora Valle, Eduardo Yañez comentó que tiene un historial difícil, pues su niñez la vivió con su madre en la cárcel, pues ella era celadora y al no tener con quién dejarlo se lo llevaba al trabajo. Además tuvo un padrastro que lo trataba muy mal. Con compañeros actores también ha tenido altercados, como por ejemplo con Eiza González, cuando grabando Amores Verdaderos ella fallaba constantemente en una escena de llanto, pues no lloró. Otro caso fue con Cristian de la Fuente en la grabación de Corazón Salvaje, pues hubo insultos porque a Yañez no le pareció que su compañero tuviera mayor protagonismo. El karma de Eduardo Yañez. Pues bien, todo este comportamiento de Eduardo hace que ahora las apariciones en televisión estén prácticamente nulas, pues trabajar con él es todo un desafío. Y aunque no se duda de su talento, sí resulta muy retador el tratar con su carácter, pues le cuesta seguir las normas. Y aunque él mismo reconoce su difícil carácter y algún tiempo tuvo una terapia, le hace falta mejorar mucho aún. Lo cual también le ha traído Soledad, pues aunque se rumoran varios amoríos, no sienta cabeza con nadie y hasta su novia África Zavala lo dejó. Eleazar Gómez. Este joven de rostro tierno resulta que no es así y es que tal parece que le gusta explotar con sus parejas, como el caso de Stephanie Valenzuela, quien denunció a Eleazar por tratarla mal en su departamento de la colonia Nápoles en Ciudad de México. Ella muy valiente lo denunció ante las autoridades y aunque dice que ya lo perdonó en el corazón, quiere que se haga justicia contra lo que pasó. Pero la actitud de él ha sido defenderse, buscando evidencias para desmentir. Y el representante legal dice que no hay línea de investigación al respecto. Se dice que los cambios de humor de él van de un extremo a otro, convirtiéndose de un tipo lindo a agresivo. Sin embargo, no fue la única, sino que Janet Karam, otra ex de Eleazar, también alzó la voz, pues solía tratarla mal verbal, física y psicológicamente. Vanessa López es una más que se suma a las que rompieron el silencio y dijo que era exactamente como Estefanía Valenzuela lo describió. Después de 10 meses de relación, se mostró así, aunque él claro, siempre dice que solo quieren inventarle un escándalo. Y así como estas chicas, hay muchas más que están dando su testimonio sobre Eleazar. El karma de Eleazar Gómez. Ahora se encuentra en el reclusorio norte mientras se realizan la reunión de pruebas. Perdió la participación en el proyecto La Mexicana y el Güero, donde su carrera iba a despegar por completo por el personaje que haría y su manager Joe Bonilla ya no quiso representarlo más. Además de que convenios que tenía con marcas de ropa, decidieron ya no contar con su colaboración, como la marca Jesús Parra, que lo anunció en Facebook. Bueno, este actor va a tener que cambiar sus modales porque si no tendrá que pagar más consecuencias y se quedará en la cárcel o en la calle. Livia Brito. Esta cubana que vino a México con el pie derecho, pues ha formado parte de varios proyectos, parece que solita se está cerrando las puertas, pues definitivamente se pasó de la raya cuando sacó su furia contra el camarógrafo Ernesto Cepeda en Cancún, pues Livia se encontraba en la playa con su novio Mariano Martínez y al darse cuenta de que la estaban fotografiando, Livia se le fue encima al camarógrafo, gritándole que estaba harta y hasta le dio arañones. Después se le unió su novio y le captaron la cámara, mochila, todo con tal de borrar la evidencia. Sin embargo, las cámaras del hotel captaron todo y este camarógrafo pudo proceder legalmente. En un principio Livia negó todo, pero después como estrategia simplemente pidió disculpas que todo el mundo pensó que eran falsas. No es el único momento que insultó a la prensa, pues también se presentó en el programa hoy, cubriendo a Andrea Legarreta, y a la salida de Televisa la esperaban los reporteros que buscaban entrevistarla, pero ella por poco los atropella. El karma de Livia Brito. Pues resulta que esto no le ha traído más que su merecido, pues se tuvo que enfrentar a las autoridades por la agresión a Ernesto Cepeda. También se dice que perdió al protagónico que le tenía la producción de Juan Osorio, aunque ella dice que después de médicos la verdad es que quería descansar, y como si fuera poco perdió exclusividad con Televisa, pues su descontrol solo trae mala imagen a la empresa. Algunos compañeros artistas y fans opinan que debería irse de México, así que el futuro en televisión no se ve nada esperanzador para esta grosera actriz. Pablo Lyle. Este joven actor tuvo el mal tino de tomar la actitud equivocada ante un incidente con un hombre mayor, con quien tuvo un altercado en Miami, el 31 de marzo del 2019, cuando viajaba al aeropuerto, pues Juan Ricardo Hernández, de 63 años, se bajó de su auto en un semáforo rojo para discutir. Y quien se bajó primero de la camioneta fue el cuñado de Pablo Lyle, que conducía y al ver que su auto se movía, se regresó a detenerlo, y fue cuando Pablo se bajó a darle un golpe a este hombre. Y lamentablemente, cuatro días después de estar hospitalizado, el señor perdió la vida a causa de la lesión cerebral provocada. Pablo argumenta que solo actuó en defensa propia, sin embargo, se tiene que enfrentar a los juzgados. De momento quedó en arresto domiciliario, pero el proceso ha tenido varias audiencias. El karma de Pablo Lyle. Debido a que el incidente sucedió en Miami y mereció arresto domiciliario en lo que ocurre el juicio que determinará su situación, ha mermado su capacidad económica, pues él es un actor que tiene sus proyectos en México y no ha podido trabajar. Claro, sin mencionar el estrés y problemas a los que ha tenido que enfrentarse él y su familia al defenderse de este caso. Laura Bozzo. Esta controvertida conductora, autonombrada la defensora de las mujeres, sostuvo una relación amorosa con Cristian Suárez por 17 años, siendo este más joven y parecía una hermosa historia de amor, pero no era así, pues según el hermano de Cristian, él fue testigo de cómo psicológicamente lo maltrató, pues entre ellos no había un trato cordial. También asegura que Laura lo trataba de mantenido, pero la realidad es que su trabajo no se lo pagaba y ella era la que lograba agrandar su patrimonio. Incluso la misma Laura confesó que una vez salió corriendo detrás de él con un objeto filoso para hacerle daño, pero no pasó a mayores. El karma de Laura Bozzo. Cristian evidentemente, después de que se filtraran las imágenes de su infidelidad con Adriana Amiel, se separó de Laura, ella alegando que era una víctima de infidelidad a manos del aprovechado Cristian, pero esos argumentos nadie se los creyó, pues todo mundo sabe que Laura es de armas tomar. Y luego Cristian alzó la voz y dijo que sí tiene cicatriz del día que Laura lo estuvo persiguiendo con un objeto filoso. Suárez presentó una demanda contra Laura y ella ahora no puede tener ningún tipo de acercamiento hacia él. Claro que ella dice que es solo un circo, pues Cristian no es nada sin ella y le manda el mensaje, ya trabaja papito, pues Cristian le ha pedido fuertes sumas de dinero por todo el supuesto tiempo que trabajó con ella y que no le pagó simplemente porque eran pareja. Laura tuvo que pasar el trago amargo al ver cómo Cristian le proponía matrimonio a Adriana Amiel, pero ella aseguró que a ella le había propuesto matrimonio siete veces pero lo rechazó y hasta el anillo en la cara le tiró, como si eso fuera algo que se le tuviera que admirar. Según sus propias palabras dice estar muy contenta con ella misma y da gracias a Dios de lo que se libró. ¿Qué te pareció la manera en que estos famosos reaccionaron ante sus problemas? ¿Qué opinas del karma que ahora están viviendo? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.